Ahora voy a responder esta pregunta a Ignacio de Atlanta, que me la manda por medio de Facebook. Ignacio me pregunta lo siguiente, ¿qué dan mejores resultados? ¿Las máquinas o los pesos libres? Bueno, Ignacio, en realidad los dos dan resultados, lo que pasa es que las máquinas se concentran en un solo músculo que estamos trabajando. Los pesos libres enganchan más de un músculo a la vez, eso quiere decir que podemos quemar más calorías y trabajar más músculos al mismo tiempo. Lo que pasa con los pesos libres es que requieren un poco más de habilidad, si un peso libre se te cae, te puede lastimar, con una máquina nunca te vas a lastimar porque es la forma más segura de hacer ejercicios. Entonces, Ignacio, los dos funcionan. Yo diría que para principiantes comiencen con las máquinas. Una vez que ya tienen una habilidad suficiente para pasarse los pesos libres, recién ahí empiecen a probar con pesos libres. Bueno, y para todos aquellos que tienen la misma pregunta, espero que les haya sido útil. Nos vemos en la próxima. Gracias mi gente activa por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas desde la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro.